Desde hace algunos años, el segmento del clima se convirtió en el centro de gravedad para la mayoría de televisoras, y todo gracias al encanto y belleza de sus reporteras. Por eso les traigo, cuatro presentadoras del clima que hacen suspirar a sus televidentes. El primer lugar se lo damos a la guapísima mexicana Janet García. Esta bella señorita nació en Monterrey el 15 de noviembre de 1990, y tuvo una corta pero muy exitosa carrera como conductora del segmento del clima en Televisa hasta el año 2019, tiempo que aprovechó para demostrar su talento de comunicadora, y sobre todo para enamorar a sus televidentes con su hermosa figura. Esta bella chica alcanzó la fama desde que empezó a compartir su rutina diaria a través de Instagram, un hecho que la llevó a obtener más de 14 millones de seguidores en muy poco tiempo. Su belleza y fama también se deben a muchas polémicas que salieron a relucir hace un par de años cuando se abrió paso por la plataforma de OnlyFans. Muchos de sus seguidores se quejaron y denunciaron públicamente que pagaban por un servicio donde veían las mismas fotografías que la guapa conductora compartía en su Instagram. El segundo lugar te hará volar la cabeza. Se trata de la bella rubia Marisol Dovala. Esta bella chica es originaria de Culiacán, Sinaloa, y fue descubierta después de participar en varios certámenes de belleza. Su carisma y sensualidad la llevaron a coronarse como una de las mujeres más bellas para revistas internacionales. Sus primeros pasos en televisión fue como cronista deportivo en espacios cortos de medios locales, hasta que su belleza y sensualidad le abrió las puertas para postularse como presentadora del clima en vivo y a nivel nacional. Lo demás que les puedo contar es historia, mis amigos. En la actualidad sigue robando la atención de los espectadores y se ha ganado el corazón de miles de seguidores en sus redes sociales. En tercer lugar tenemos a la encantadora Susana Almeida. Esta bella chica nació el 27 de noviembre de 1988 y actualmente se convirtió en la conductora del tiempo más encantadora de Televisa en Monterrey. Tanto así que muchos televidentes le han bautizado como Susie. Su fama le llegó de forma repentina después de que se presentara en una de las ediciones del noticiero donde miles de usuarios comentaron sobre la vestimenta que lucía afirmando que lo ajustado resaltaba las dimensiones de sus partes íntimas. Buenos días Miguel Ángel, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto iniciando la semana con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite el avance del sistema frontal número 13 se encuentra sobre el Golfo de México. El hecho causó polémica en redes sociales y medios extranjeros debatieron sobre la vestimenta de Susie afirmando que por su figura y forma de vestir se destaca como una de las presentadoras más bellas y sensuales de la televisión latina. El cuarto y último lugar se lo damos a la bella colombiana Jimena Córdoba. Esta bella presentadora nació el 4 de noviembre de 1979 y su carrera inició desde el año 2002 cuando figuró como actriz en varios programas de la cadena RCN. La bella Jimena logró su fama por su belleza y talento al definirse como actriz, modelo y conductora de segmentos del clima en Colombia. A pesar de tantos triunfos, le tocó enfrentar uno de los capítulos más difíciles de su vida como el de ser madre y soltera cuando apenas tenía 16 añitos. Esta etapa la llevó a separarse de sus familiares quienes no estaban de acuerdo con su embarazo. Fueron momentos muy incómodos que logró superar después del nacimiento de su pequeño hijo Samuel, tiempo que sirvió para restablecer la relación con sus familiares. En la actualidad se encuentra en México laborando para el canal de las estrellas en Televisa, una oportunidad que le otorgó ganar mucho terreno y seguidores en redes sociales gracias a su impactante belleza y talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!